Hoy se celebran las fiestas patronales de San Rafael Cardona, así que pues que haya juegos artificiales, cohetones y que haya todo lo necesario para festejar a este gran periodista admirado por muchos de nosotros, principalmente claro por el equipo del que forma parte, se hace una enorme cantidad. Aprovecho para felicitar a Joaquín López Dóriga, hoy cumplió 30 años. ¿Su programa? Su programa, Joaquín López Dóriga, del mediodía, aquí en Grupo Fórmula. Por supuesto, él está festejando, celebrando, nos sumamos y nos unimos. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo te va? Felicidades, buenas noches. Muchas gracias y felicidades también para los del día 4, que son muy importantes, muy importantes. Sí, son las flores más bellas del ejido. Totalmente, totalmente. Pero hay cosas que no son tan bellas ni tan ejidales en la vida pública contemporánea. Prensa, libertad de prensa, Rafael Cardona. Llegamos a esta fecha. Mira, el 3 de mayo supuestamente es el día internacional que la Organización de Naciones Unidas escogió para festejar la libertad de expresión comunicada a través de los medios de comunicación y del periodismo como una profesión que a esto se dedican. Y nosotros habíamos tenido en México una relación muy dispareja entre el poder y la prensa, pero había un entendimiento más o menos respetado por todas partes. El gobierno del presidente López Obrador escogió otro camino, el camino de la confrontación abierta con los medios de comunicación. Tanto en los aspectos institucionales, como es la publicidad o la propaganda gubernamental a través de empresas privadas, como la utilización de las empresas públicas para realizar una labor sistemática de propaganda que respaldara el camino de comunicación que él escogió. Él escogió la creación cotidiana de noticias a través de su conferencia de prensa para marcar una agenda y también para señalar un camino y una forma de conducta de los medios. Todo aquel que no estuviera de acuerdo con los dictados oficiales tenía que pasar por la reunión de las mañanas para que ahí se le pudiera lapidar al antojo del presidente de la república al amparo de qué, al amparo de una igualdad inexistente. El presidente dijo desde un principio, si a mí los medios de comunicación me critican, yo los voy a criticar a ellos. Y quizás lo hacía porque durante mucho tiempo él generó la percepción de ser un perseguido de los medios, lo cual siempre fue falso. Él inventó una frase pegajosa que fue el cerco informativo. No lo dejaban pasar, no le hacían entrevistas, no lo tomaban en cuenta cuando era un opositor y los medios dominados por el sistema que él quería destruir, callaban como momias y a él no lo dejaban decir su verdad. Eso lo sabemos todos los que hemos tenido experiencia en los últimos 50 años, fue absolutamente falso. Pero el presidente dijo, yo puedo decir lo que quiera de los medios y nos metió a todos en una burbuja tóxica que llegó a su culminación creando una estructura dentro de su equipo de comunicación exclusivamente para señalar el disenso de allá hacia acá. Estas son las mentiras. ¿Quiénes tienen las mentiras? Y no es que se trate de reflejar o de revelar que alguien tuvo una información equivocada, porque no son aclaraciones a la información, son críticas a las personas que participamos en el mundo informativo. Y lo acabamos de ver con el caso de María Amparo Cazar. No es lo que ella haya dicho, lo que el presidente ha exhibido de manera, creo yo, abusiva, alevosa, porque él tiene todo el aparato del Estado a su servicio. No es por lo que ella dijo, es por lo que ella es o por lo que ella ha hecho en su vida. Entonces, se trata de demoler la fama de las personas que tenemos algún rincón en el gran mundo de la información. Entonces, se puede exhibir si el señor Loret gana dinero o no gana dinero, si el señor Loret tiene una casa o tiene dos casas, si la señora Natalie Kraft del New York Times se le puede llamar por teléfono para decirle lo que se quiera y exhibir sus datos personales. Y entonces, se va creando un ambiente de animadversión que puede llegar a casos que a mí me parecen muy dañinos para la convivencia. Ahora, hace más de un año, Ciro Gómez Levas sufrió un ataque que pudo ser mortal y el presidente puso en duda la existencia misma de los delincuentes. No, fue un fallido ataque mortal. Bueno, no mortal porque no hubo ninguna muerte, pero fue un ataque que pudo matarlo. Iba para matarlo. Y lo salvó el vidrio blindado de una camioneta. Pero el presidente dijo, no, pues eso puede ser un montaje para perjudicarme a mí. Entonces, el presidente se pone en una inexistente condición de igualdad. Él no tiene la fuerza de los medios. Él tiene la fuerza del Estado. Y la fuerza del Estado no puede estar en pleito directo contra un gremio componente de la sociedad. Es un pleito demasiado disparejo. Y de lo que se trata, según el presidente, es de demostrar que nadie tiene la autoridad moral para hablar de él. Porque él es el hombre que tiene en este país el monopolio de la ética y de la verdad. Y todo lo que no sea cercano a sus palabras, todo lo que no repita su evangelio, está mal. Está mal y merece anatema, y merece condena, y merece la demolición y la denigración. Y bueno, pues nos tendremos que acostumbrar a vivir así. Porque esto no se va a acabar en este gobierno. ¿Por qué? Pues porque es una de las formas de operación de ese gran aparato ideológico político que se llama la Cuarta Transformación. Y hemos visto cómo todas las personas que crecieron políticamente a la sombra del presidente piensan y reaccionan exactamente igual que él, con un problema adicional. Los imitadores no se llevan solamente las causas de aquel a quien imitan, se llevan también aumentados sus defectos. Gracias, Rafael Cardón. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Rafael.